¿Qué monto tiene el presupuesto de Cutralco 2020? Bueno, en el día de la fecha ingresó el proyecto de presupuesto, fue girado a la Comisión de Hacienda, que tiene un monto de 2.492 millones de pesos. Esto, si lo cotejamos con el año anterior, el aumento es absolutamente prudente y bueno, lo vamos a analizar, todavía no he tenido tiempo en materializarlo porque acaba de ingresar, lo vamos a analizar en comisión y veremos cómo sale en definitiva el proyecto de presupuesto. Es un monto récord, ¿no? La primera vez en la historia de Cutralco que tiene... Está bien, habría que compararlo en relación al dólar, pero digo... Siempre se fue aumentando, el anterior fue de 1.904 millones, el del año pasado, para ejecutar este año y este año se prevén 2.492 millones. No es nada alocado, si uno estima en porcentajes absolutamente razonables y creo que va por debajo del índice de crecimiento de los costos de todo. Sí, siempre los presupuestos son mayores que los anteriores porque en este país, no les voy a decir una cosa a mí, mañana va a salir el doble, ya lo sabemos y no es que invente la porga. Amén.